Hola ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Soy alguien que no quiere sufrir ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más, no cambias más No cambias más Siempre se puede volver a empezar Nunca más Te prometo que todo va a ser diferente No cambias más Yo tengo pruebas Siempre me atormentarán Con promesas Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo Caramelos Ya no quiero más Pero algunas veces no te entiendo No quiero más rosas Ni promesas que se llevan viento Y que me dejan el alma vacía Cuando me jures amor de verdad Y nuevamente Vuelve a ser todo igual Una palabra más Palabras 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 Escúchame Palabras 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 ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Está bien Ya no digo nada ¿Cómo eres tú? Pero es una tontería seguir así No cambias más No cambias más No cambias más Yo sé que podemos volver a ser felices Nunca más No me hagas perder la esperanza Yo sé muy bien Que lo que hoy sientes Luego se te olvidará Una vez más Y ahí estarás tú Con tu cariño y comprensión Para hacérmelo recordar Caramelo Ya no quiero más Entonces ¿Qué es lo que quieres? No quiero más rosas Ni promesas que quedan perdidas En lo profundo de tus pensamientos Quiero a un hombre que sepa hablar Con el cariño Con eso y nada más Dame otra oportunidad Palabras, palabras, palabras Solo una más Palabras, palabras, palabras Por favor te lo pido Palabras, palabras, palabras Te juro que voy a cambiar Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Ahí entre los dos ¿Cómo eres? Parole, parole, parole ¿Y entonces qué vamos a hacer? Parole, parole, parole ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Parole, parole, parole Respóndeme Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Ahí entre los dos Palabras, 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 wyd muscul formas Te juro que comparing